Tres, dos, uno... ¡Hola amigos! Vengo aquí con el resumen de otro libro. Este es un libro que no sé si encuentra en Ecuador, pero es muy famoso. Y ahí está. Se llama Belongin. Belong es pertenecer. Entonces, perteneciendo. No sé cómo está traducido. Bueno, les voy a contar las cuatro cosas que les cuento siempre. La primera es cómo este libro llegó a mi vida y por qué empezar a leerlos la segunda. Y ahora la historia es bastante corta. Aquí en Vancouver no hemos salido mucho porque hay una pandemia, como en todo el resto del mundo. Pero ya al final las cosas empezaron a calmarse y empezaron a volver a abrir los locales comerciales, entre ellos Pulp Fiction, que es una de mis librerías favoritas aquí en Vancouver. Queda bastante cerca y me escapé. Subí al bus con mascarilla y fui a Pulp Fiction y empecé a ver los libros y pregunté ¿Dónde están las novelas gráficas? ¿Por qué les han movido de sección? Yo sabía dónde estaban y ahora están en otro lado. Así que fui donde están las nuevas novelas gráficas y vi esto. Sí, porque los tienen así apelados, ¿no? Entonces vi esto y cogí. Y dije, oh, oh, qué bonito. Y lo cogí. Así es la historia de cómo libros llegó a mi vida. Y lo empecé a leer porque realmente tiene un trabajo gráfico súper... Ah, es una novela gráfica. O algo así. Entonces el trabajo gráfico es muy impresionante, muy llamativo. ¿Cómo les explico? No es un cómic. No es un cómic en el sentido que todas las páginas tienen ilustraciones y texto y es una historia. Se lee más bien como un diario lleno de anotaciones donde la persona dibuja bastante frecuentemente pero también pega fotografías y recortes de periódico y de prensa. Es como un registro histórico porque de hecho es un registro histórico. Déjenme mostrarles unas dos... Creo que podemos mostrar las dos páginas porque si no luego es copyright infringement. Pero esto es un ejemplo. A ver... Ahí. Entonces si ven que tiene dibujitos y letras y ahí está describiendo Nueva York, por ejemplo. Y... Acá otra. Por ejemplo tiene fotografías históricas en Alemania. Y... ¿Qué más? También hay objetos. Si no que no encuentro rápido una página para mostrarles... Aquí está una. Eso es cabello. Ah... Bueno ya. Entonces el asunto equilibrio es muy llamativo. Y... Apenas lo compré y empecé a leerlo porque fue inevitable. Así que lo acabé en unas dos o tres semanas. No sé porque he tenido mucho que trabajar y no he tenido tiempo. Pero bueno en fin. Así es como me encontré el libro y así es la razón por la que empecé a leerlo. Y vamos con la tercera cosa que siempre va en mi reseña y es la estructura. Eh... Ya les he dicho un poco. La estructura eh... Va un poco con la historia y... Es una persona que es descendiente de alemana... De alemanes perdón. Y de alemanes que fueron eh... Partícipes de la guerra. No sabemos bien al comienzo si son víctimas o victimarios de la guerra. Y... De hecho ella tampoco lo sabe. Y ese es el motivo del... Del que el libro exista. Entonces... Esta persona empieza por donde obviamente... Empezaría cualquier otra persona que es... Preguntando a sus familiares. Y el libro... Como los libros... La gran mayoría que me gusta es una... Autoreflexión sobre su búsqueda. Y constantemente ella... Describe sus pensamientos. Su estado emocional. Su estado mental. Y los pasos que está tomando para averiguar más. Y nos presenta lo que va encontrando. Y es por eso que hay dibujos. Es por eso que hay texto. Es por eso que hay objetos. Eh... Recorre también foros de internet. Eh... Hace uso de instrumentos antiguos. Porque así es como la gente antigua se comunicaba. Como el correo físico. Y también correos electrónicos. Eh... Iba a las tiendas donde venden baratijas. Se llaman thrift store en... En inglés. En español no sé cuál es el término. Pero es... Las tiendas de cosas usadas. Y obviamente en Alemania debe haber bastante. Bastantes abandonadas. Entonces... Eh... Hay muchísimos objetos históricos. Lo cual es interesante. Me resulta interesante. Porque yo en Ecuador al menos... Nunca he ido a la tienda de objetos usados. Aquí hay bastantes. Pero... A veces uno piensa en ir como para comprar ropa. Comprar... Objetos. Pero... Nunca se me ha ocurrido coleccionar un artefacto. Porque tiene un significado histórico. Y es algo que me llama bastante la atención. Especialmente porque... La narrativa es... 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 Es súper importante. Y bueno... Eh... Acaba el libro hoy. Y quise darle cinco estrellas inmediatamente. Difícil hacer una reseña porque tiene tantas capas. Como les digo, la estructura... Se modifica... Es... Es... Es muy rica. Y la historia también es muy rica. Y... La historia... No... No la narrativa, pero la historia de historia. Eh... Los hechos históricos también... Eh... Traslucen mucho. A pesar de que no hay una respuesta oficial a las interrogantes que se hace... Eh... Nora... Crook. Y... Bueno, termina con... Con una reflexión que es... Que es algo como el saudade portugués. Es el Heiman alemán. Y el Heiman desde ese lugar que solamente se vuelve importante una vez que desaparece. Entonces... Eh... Esa palabrita la pasé explorando en todo el libro. Y... Ahorita les digo que tiene cinco estrellas. Y... Ahorita voy a empezar con los spoilers de verdad. Entonces... Si les interesó el libro y ven que en Ecuador lo venden. Pongan pause. Vayan a ver si venden en Ecuador. Y... O en su país donde se extende. Cierto que también vende Argentina. Pero... Entonces pongan pause. Y si pueden conseguir el libro, leanlo. Que es un poquito caro. Pero si no... Les voy a contar de que va. Bueno... El... El libro... Es... Eh... Empieza con una persona que es hija de alemanes. Y nos describe como... Su familia... Y ella... Especialmente ella tiene vergüenza de haber sido alemán. Porque sabe que sus antecesores... Eh... Maltrataron a los judíos. Y era un pueblo muy pequeño. Entonces ustedes saben que en el pueblo pequeño todo el mundo conoce a todo el mundo. Las historias quedan marcadas en hitos... Eh... Geográficos en lugares a los que ella vuelve. Y... Vamos descubriendo por ejemplo que su papá... Fue muy maltratado. Eh... Porque él fue como el tercer hijo. Y el primero fue un nazi. Un soldado nazi que fuera a guerra. Y lo mataron. Y... Es como que su madre lo resiente porque perdió a su primer hijo y se desquita con él. Algo así. Entonces... Se descubre que es un nazi. Y luego ella... Eh... Trata de descubrir también la historia de su padre. Y cuando descubre a su padre de su tío. Y luego de su abuelo. Obviamente porque mientras más atrás se va en la historia. Más se acerca a los tiempos de guerra. Y descubre que su abuelo eh... También tiene un archivo militar. Y ahí parece que los alemanes hacían un archivo militar con toda la gente que participó. Obviamente. Y que este archivo al final fue eh... Material que usaron los americanos cuando llegaron a Alemania. Para calificar a la gente entre varias categorías. Pero básicamente es como que... Eras el nazi muy de los malos. Eh... Hasta la otra categoría es como... Eras una víctima. Y ahí en el medio también hay unas pocas como eras un borrego. Un seguidor, un follower. Entonces él ya descubre que su abuelo. En quien... Ella sabía que en algún momento fue amigo de un judío. Y que el judío le dio dinero. Y que así él empezó su negocio. Tenía la esperanza de que su abuelo haya ayudado a este judío. Y que por eso le haya dado dinero. Y que lo haya escondido. Porque eso está en la familia como un mito. Descubre que su abuelo estuvo afiliado al partido nazi. Pero no queda muy claro. Y esto ahora... Nunca lo sabremos. Y esa es la parte como trágica de la historia. Nunca sabremos qué pasó con este abuelo. Porque él dice... A la final es perdonado por los americanos. Y logra, gracias a esto, iniciar un negocio. Y que su familia sobreviva. Dice que a él lo forzaron a afiliarse al partido nazi. En una época donde no mucha gente se afiliaba todavía. Para poder abrir su escuela de conducción. Y a la final él también fue a la guerra. Como soldado alemán. Pero... Hubo un momento en que... Casi el 90% de la población... Ya era parte de toda esta maquinaria nazi. Entonces no lo puedes culpar. Pero él estuvo desde muy temprano. Y... Él se redime. Porque al final... Presenta una carta de gente que... Da fe de que él... No realmente no creía en los ideales del partido nazi. Que un poco fue... Obligado. Y hay una carta especialmente de un amigo de él que es judío. Y el judío... Escribe... Cuando sea... Y bajo... Cualquier circunstancia... Voy a atestiguar que... Que esta persona... Me ayudó. Y a la final ella logra contactarse con el hijo de esta persona. Que ya es un abuelito. Y él... Empieza a narrar la historia de sus padres. Y en alguna manera ella logra reconciliar estos dos lados. De su familia. Y logra... Perdonarse... O perdonar... Perdonarse por ser quien es y por quien su familia fue. Pero también se da cuenta que no puede descubrir a la final toda la historia. Y... Describe su nostalgia por algo a la que nunca puede volver. Eh... Ese Heimat es el término. Bueno... Pero... En... En todo ese transcurso... Te da un montón de detalles ricos. Te comparte mucho de la cultura alemán que ha... Ha sido... Adoptado por todo el mundo. La última página... Es sobre la crema... La... La... Perdón... La pega UHU. Por ejemplo. Que es una cuestión alemana. Te describe su historia y cómo fue usado en la guerra. Te describe la historia de los eh... Anillados de tres páginas. Cómo es algo tan alemán. El jabón alemán. Cosas así tan... Tras... Intrascendentes. Que a la final resultan ser trascendentales en el contexto histórico. Eh... Muy bueno el libro. Con eso termino mi... Mi reseña. Y por qué le di cinco estrellas. Y... Ya. Entonces les voy a dejar la portada otra vez. Veanla bien. Belonghi de Noracro. Gracias por verme. Soy Andrés Delgado. Y nos vemos en el próximo libro. Ya. Chau, chau, chau.